¿Qué es la depresión como un desarreglo bioquímico? Cuando hablamos de la depresión como un desarreglo bioquímico o la depresión como un desarreglo psicológico de las relaciones con las personas o de los problemas, tradicionalmente se ha distinguido, se ha hecho como una frontera entre lo biológico y lo psicológico, como si fueran dos cosas diferentes. La concepción moderna de la neurociencia habla del cerebro como una crucijada, como un punto de integración de nuestras experiencias y de nuestros genes y ahí están funcionando las dos cosas a la vez. El cerebro es un órgano que, aunque es un órgano, tiene células y tiene bioquímica, está volcado al exterior, está sensando continuamente lo que sucede a nuestro alrededor, lo que me pasara cuando era niño, como me tratara mis padres o las cosas que me pasara en mis experiencias tempranas en la adolescencia, se han quedado de alguna manera en el cerebro. Y eso tiene una traducción en la bioquímica. De manera que están funcionando las dos cosas a la vez, son las dos caras de la misma moneda. Yo siempre suelo decir que, aunque es un ejemplo un poco así de andar por casa, que cuando hay una luz encendida, ¿esa luz por qué está encendida? Esto es un poco filosofía así de, como digo, de andar por casa. ¿Por qué está encendida esa luz? ¿Por qué hay electrones que están pasando por el filamento de Wolframio o por qué yo le he dado al interruptor? Posiblemente por las dos cosas. Una cosa es lo que está sucediendo dentro de ese órgano, que es el cerebro, pero que está volcado, está en conexión continua con lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿la depresión qué es? ¿Es una cosa relacionada con la serotonina y las moléculas y la bioquímica o es una cosa relacionada con nuestra experiencia? Pues es una cosa relacionada con las dos, con la integración que hace el cerebro de ambas cuestiones. En algunos casos, la depresión tendrá una raíz más en las experiencias y en otros tendrá una raíz más en los genes y la mayoría estarán a medio camino. Gracias.